¿Cómo le va César, Casas? ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿De dónde estás César? Acá de Cava, Belgrano. Bien, están todos más o menos barrios cerca. Sí, sí. Bueno, no creo que sea casualidad que tus seguidores compartan, digamos, en su mayoría ciertas zonas de Cava, zona norte y demás. Sí, a mí me está sorprendiendo ahora, el otro día hablábamos con Alfonso del tema de los números, que manejan las estadísticas, y mucha gente de lo que es el conurbano profundo nos está empezando a seguir, lo cual está bueno, digo, está bueno, pero me llama la atención porque por lo general es medio reacio el público del conurbano profundo de seguir nuestro trabajo, pero está bien, estamos contentos. Yo creo que en lo que estamos viviendo actualmente, yo a veces pido disculpas porque en Twitter manejo una forma de humor que no todo el mundo entiende y a veces me voy a la mierda, desbarranco, pero yo creo que era necesario, y que se entienda lo que voy a decir, que era necesario esto. Yo acá veo gente de todas las edades y seguramente personas mucho más grandes que yo, que vivieron muchas situaciones peores que la que está viviendo, no sé si peores, pero digo, situaciones difíciles, complicadas, y yo no sé si está bueno que mi generación repita los errores de las otras generaciones. Por eso creo que un estallido fuerte, rompernos la jeta contra el asfalto, que quizás es necesario, ¿no? Totalmente. Quizás está mal eso de decir, cuando peor mejor. Yo estoy en Córdoba, y a Córdoba nunca la vi como está ahora. Pero está triste en serio. Es más, vino una amiga a visitarme de Capital y salimos a caminar y el centro de Córdoba está triste. Los barrios, barrios como Nueva Córdoba, que estaba lleno de estudiantes, a veces los padres hacen un esfuerzo para mandar a sus hijos a Córdoba a estudiar, o a Rosario, ¿no? Y aquí Nueva Córdoba está casi vacío. Yo creo que lo que se viene va a servir para que algunos sectores de la sociedad empiecen a reaccionar y a despertar. Espero, ¿no? Porque si no, la otra es hacernos la balsa e irnos para el Uruguay. Sí, mirá, yo me largué a Estados Unidos, así que... Verónica, ¿estás en Estados Unidos? Sí, en Florida. No, yo me tomé el palo porque era demasiado ya, era insostenible la situación. Mi papá quedó atrapado ahí, nuestro padre. Hola, ¿qué estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Y qué velas? Ah, ¿son qué velas? ¿Y hace mucho que están allá? Yo estoy hace dos años, mi hermana está hace uno. Che, ¿y cómo? Yo digo, esto es una charla, estamos charlando, así que vamos a hacer preguntas, yo le voy a preguntar a ustedes, ¿cómo está Estados Unidos? En la parte de Florida es donde Trump la tiene difícil la cuestión electoral, ¿no? Sí. Sí, más que, o sea, yo no soy pro-Trump, pero tampoco, no me gusta ninguno, nunca. Pero, bueno, voy a votar por Trump porque es el, o sea, dentro de todo, claro. La economía como que les es muy favorable, o sea, la situación económica es favorable. Che, ¿y les costó acomodarse cuando llegaron, les costó, o fue...? Mirá, acá es muy fácil todo, tipo, te la pintan como que no, pero sí, tipo, va, yo se me hizo, a nosotras se nos hizo más fácil por el tema ciudadanía, porque yo ya soy ciudadana por mi papá, pero después de eso... Mientras vos estabas en Estados Unidos, lo veo a Fran, ese té, está con un bebote, una bebota, ¿qué es eso, Fran? ¿Qué es eso? Sí, es un bebé acá, que me dice todo, a ustedes. ¡Qué, qué, 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 qué lindo! La verdad que es divino, Pedro, y bueno, nada, acá siguiéndote para ver, viste, en realidad lo haces ahora, te cambia la perspectiva, para hacer todo para él, viste, para que tenga un buen pasar, y si no, juntar leguita y que se pueda ir afuera, viste, la madre te dice yo. Pero la verdad que no hay... Por eso creo que estamos varios acá. Pero sí, él está, salimos a pasear hoy, yo soy de Capital, ya de paso cuento, salimos por Palermo a caminar, y realmente, por suerte, se respiraba alegría, había muchísima gente, ya de hecho un momento empezaron todo el control a decir, avisamos que estamos en cuarentena, no podés hacer pícnic, porque ya se iba de mambo, pero llenísimo de gente, viste, porque hace 18 grados, está re lindo, y bueno, todo el mundo paseando, y nada, así quedó. ¡Qué lindo! ¡Mira el cabezón! Sí, acá en Córdoba también es un día muy primaveral, está muy, muy lindo. Así que estuvimos todos paseando. ¡Qué lindo! Bueno. Y bueno, el... Ernesto, te quiero hacer una consulta, quizás un poco más relacionada a tu trabajo diario, ¿no? Sí, sí. Yo estoy sumamente preocupado con el tema de la reforma que están planteando, y lo veo más que nada, tengo muchos amigos y colegas que son de Venezuela, que ya hace años se vinieron para acá, y gente, digamos, por lo general, viste que el latinoamericano mínimo, mínimo, tiene un posgrado, es una cuestión cultural. Entonces, hay gente con la que se puede hablar, y son... Bueno, son bastante particulares, y lo que me decían es, lo mismo que ustedes están pasando ahora, nosotros lo hemos vivido ya hace muchos años, pero parece ser que han tomado el manual chavista, pero lo han mejorado, porque están haciendo un ritmo que, la verdad, da vértigo. Y lo que yo creo que, digamos, ellos me decían, esta reforma tiene toda la pinta de ser el gran instrumento para salir realmente a expropiar sin tener que hacerlo por DNU, digamos, tener el martillo fácil, como quien dice. Y lo mismo, vos fijate, el gran apoyo que tienen los Sintra acá, a todo lo que tenga que ver con la participación de los periodistas, Sí, justo me estabas hablando y se metió otra voz. Lo me habías dicho antes. No había escuchado lo último. Pero mirá, hay una columna muy buena que escribió el doctor Sapsay, que es En busca de la impunidad, una reforma que busca la impunidad, que básicamente es eso. Yo lo que lo vengo diciendo, lo vengo diciendo, lo he repetido tanto en los informes, como en cada entrevista, en cada charla que me preguntan, porque a veces la gente te dice, Presto, ¿qué va a pasar? Yo supiera qué va a pasar y estaría jugando al Kini 6, no tengo ni idea de lo que va a pasar. Y es muy loco, porque es un gobierno que tiene... Primero, a mí me llaman la atención dos cosas. Primero, la pasividad que hay en la sociedad. Es como que, no en toda, pero un gran sector de la sociedad está anestesiado. Con esto no quiero decir que quiero ver a la gente con palos de antorcha yendo a buscar a Stanislao y al padre y a Fabiola. No, no estoy diciendo esa locura. Estoy diciendo que, por menos que esto, a muchos presidentes en la historia argentina casi los cuelgan, perdón la expresión, de los huevos en Plaza de Mayo. Por menos que esto. Entonces, me llama la atención, ¿cómo puede ser que un sector tan grande esté dormido? Y no estoy... Y muchos me dicen, bueno, pero son los kirchneristas los que votaron. No, 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 no. No. Acá en Córdoba, por ejemplo, más del 50% de los hoteles pasaron a... Lo mismo que Vicentín, cuando no pueden pagar. No me se me puso la palabra. Concurso. A concurso. 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 Exactamente, porque no pueden pagar. Yo tengo un amigo que tiene un hotel, no es un hotel grande, pero tiene un hotel que tiene con sus familias. Y el tipo hizo un Zoom con otros dueños de hoteles muy importantes de Córdoba. En un momento el tipo le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, nada, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada. Pero más del 50% está destruido del sector hotelero en Córdoba. Entonces, yo veo como que hay un gran sector que quizás no apoya esto, que lo deben putear en la casa y todo, pero que no se mueve. Y después, mientras tanto, el gobierno va haciendo dos pasos para adelante, un paso para atrás, pero va haciendo. Mientras la... Y también entiendo que hay un sector que tiene mucho miedo. Desde marzo le maquinaron mucho la cabeza con esto de que se van a morir. Es muy loco lo que hicieron. Gobernaron por miedo. Hay gente que tiene terror. A mí me preguntan, ¿qué va a pasar? Y no sé qué va a pasar. Ahora, yo creo que esto no termina bien. El otro día me escribió un periodista de Clarín, con el cual yo tengo una excelente relación. Yo trato de llevarme bien con todos. A veces me cago de risa porque entre periodista y periodista a veces se babean en Twitter. Y yo me llevo bien con la mayoría. Menos con los fanáticos, pero me llevo muy bien. Y este muchacho coincidía conmigo. Y una de las cosas que me dijo es, presto, si esto termina mal, no va a ser por la oposición, va a ser por el propio gobierno. Nunca hubo una oposición tan sumisa. Yo la otra vuelta lo entrevisté a Finocchiaro. Finocchiaro me decía, bueno, pero nosotros hicimos lo de Vicentín. No, no lo hicieron ustedes. La oposición no hizo lo de Vicentín. Lo hizo la gente que salió a la calle. Porque si fuera por la oposición la gente se habría quedado encerrada. Por eso yo me enojo cuando la veo a Vidal diciendo, yo soy pro cuarentena. Señora, usted del 1 al 10 tiene dinero. El 70% de los argentinos no. Por eso creo que es raro lo que está pasando. Hay mucha pelea de poder interna dentro del gobierno. Yo, por lo que hablo, es un Alberto que cada vez está más solo. Yo lo veo muy perdido. Se le ven la cara. Un kirchnerismo que se está encerrando en el kirchnerismo. Un máximo kirchner que está filoso, que le están dando mucho poder. Entonces, un kirchnerismo que tiene ser de venganza y un presidente que no tiene el poder real. Tenemos que recordar que Cristina la Sumire, ella eligió las cajas, tiene las cajas de Estado, las cajas más importantes, y el Poder Judicial. ¿Qué le queda, Alberto? Tratar de escudarse detrás de grupos mediáticos como Clarín. Después muchas cosas no tiene. No sé cómo va a terminar. Yo no sé cómo va a terminar en el sentido de, no sé si en diciembre va a flotar o el año que viene, pero esto no va a aguantar. Porque esto va a terminar rebalsando cuando termine la cuarentena. En algún momento la cuarentena la va a terminar ahora o en el 2036. Pero la cuarentena la va a tener que cortar, hermano, en algún momento. Y la gente va a tener que salir a la calle. ¿Y qué vas a hacer ahí? Un último esfuerzo. El último esfuerzo. Otra vez. Ah, tremendo. No quiero hacer más esfuerzo. Ya está. Yo creo que la oposición también está con mucho miedo, ¿eh? O sea, si te pones a analizarlo un poco, tenés al opositor que trata de ser políticamente correcto, aunque cada vez se les va saliendo un poquito más la cadena. Caso a Esper con el otro día con el bobo de Brancatelli. Pero, digamos, están viendo que la justicia se está afilando, se está, digamos, organizando por parte del gobierno para realmente ser servil y al que opine distinto o en contra lo van a bajar judicialmente. Yo creo que un poco pasa por ahí que tienen miedo, salvo a ciertos personajes que están demostrando quizás por una cuestión de propaganda, no lo sé. Pero veo una oposición con miedo. veo a los propios jueces con miedo, que, digamos, ya es tremendo eso. Lo que pasa es que si seguimos con miedo, bueno, dejemos todo tranquilo, cada uno agarra su valija y se va. A mí, la otra vuelta, me escribió un diputado que se enojó porque yo había dicho lo de la oposición venezolana. Y me dijo, Presto, ¿no te parece que estás meando fuera del tarro? Estamos dando mucho. Amigos, no se nota que estén dando mucho a la concha de la lora. No se nota. No se nota. Discúlpenme, con todo respeto, no se nota. Y yo la veo a un gran sector de la oposición a lo venezolano. ¿Qué quiere decir esto? Que a ver, Guaidó, López, Lilian Tintori, eso, ¿cómo era la línea de Lilian Tintori? ¿Era, no? La mujer de López, el preso político de allá. A ver, yo entiendo que a ellos les gusta al fin y al cabo Maduro. Ok, hay un montón de circunstancias y temas aparte de por qué Maduro sigue en el poder. no entiendo. Pero ellos se benefician de la figura del dictador porque después se pueden ir a Miami a llorar, pueden ir al programa de Jaime Bay y entonces también preguntan la oposición y yo lo veo también así. La oposición es un negocio que existe alquilerismo. Entonces, dentro de dos años la vamos a ver a alguna diputada, a alguna senadora llorando en algún canal de Uruguay, de Perú o de Chile. Yo no quiero eso. A ver, a mí lo que me da bronca es que dicen, no, tenemos que cuidar las instituciones. La están pasando por encima, hermano, las instituciones y a nuestra libertad. No sé qué querés cuidar. No, pero lo que pasa es que nosotros luchamos todo el tiempo con el mote de fachos y desestabilizadores. Te lo van a decir aunque te quedes quieto. Porque es el fantasma con el cual ellos pelean. Ahora, hay un gran sector de la sociedad que busca sentirse representado por alguien o por un espacio y hoy no lo tiene. Entonces, yo veo que en las próximas elecciones vamos a terminar votando al menos malo, como siempre pasa y eso no es la solución desde mi humilde opinión de salida para un país. Totalmente de acuerdo. Total de acuerdo. Sí, acá yo. ¿Ves la chance de que pase lo que está diciendo la oposición los liberales que dicen el efecto Bolsonaro? Claro, que sea tan grande la implosión de todas las instituciones y pasar de 1,5 a poder ser elegido. Yo, viste, porque veo capaz, obviamente se tiene que aliar, digo, se tiene que aliar los liberales con conservadores, dejarse de joder, eso ya con Dan lo hablaron, de liberalómetro y dejarse romper las bolas. Muy divertido. Pero bueno, ya Milet está hablando con López Murphy, hablo con Cavallo, de a poquito con Eche Barney, yo los vengo siguiendo a todos y ya, esper, tendrán una cosa, pero bueno, ¿la ves la chance esa real o no? Sí, 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 decimos. Y no, y si la implosión va a ser económica o va a ser, yo no lo viví, o va a ser una onda 70 que se empiezan a matar entre triple A con, viste, con la izquierda, con la derecha, ponen alguna bomba, algún... No, para esos no, porque estos son, son zurdos de Recoleta, viste, piensan que van a hacer la revolución pintando paredes, no tienen, no hay un firme niche, gracias a Dios, hoy en día, hay algunos loquitos, unos taraditos, a ver, la pelea que se está llevando a cabo del gobierno es por poder y es de las segundas ni primeras filas, después todos los otros son tribuneros y no pinchan ni cortan, acá es un, es la bronca de Cristina y una de Alberto que está solo e intenta ser moderado, punto, es eso. Punto, listo, quería saber porque viste. Lo que puede pasar, vos decís, una explosión económica, sí, obviamente, Cavallo habla de una mega inflación, yo le pregunté por una hiper, qué posibilidades hay, y él me dice, para que se dé una hiperinflación como en el año 89, tiene que haber varios condimentos, de los cuales son los que estamos viviendo hoy en día, pero hay uno que falta, que es el vacío de poder, una hiperinflación se da o termina dándose cuando hay un vacío de poder. Por ahora eso no se ve, porque tenés un Alberto que es respaldado por los medios de comunicación, aunque está con el agua al cuello, en realidad. Yo, el tema de los liberalismos, yo sé que hay reuniones entre figuras liberales importantes y gente, digamos, lo más rescatable de Cambiemos. estaría bueno, sí, que dejen las estúpidas diferencias. Hay un economista al cual yo respeto porque es un hombre que, a ver, no puedo ni ponerme a debatir de economía porque es una mente brillante, que es Diego Giacomini. Es un hombre muy respetable y yo lo respeto mucho. Me pasa que el muchacho, el señor dice necesitamos un liberalismo puro, qué sé yo. a mí me llama la atención cuando hablan así porque yo digo, ¿viven en un microclima? O sea, ¿cómo yo les voy a explicar del liberalismo a un pibe de la matanza que no come? ¿Cómo le voy a explicar a alguien de Santiago del Estero las ideas de albergue y libre mercado? No les importa eso. Ellos quieren comer. No les importan las obras, no les importa la luzleta en el barrio, no les importa nada. Quieren la comida. Entonces, ¿por algún lado claro, entonces, a ver, vos a esa gente no le podés ir porque necesitamos un liberalismo puro, eso para mí trae una escutidez y es no entender la realidad. Y cuando algunos liberales dicen, bueno, y si no resulta, nos vamos. Y claro, usted sí se puede ir, pero los chicos que lo siguen a usted no se pueden ir. Lo que usted está haciendo con su puto egoísmo es quebrarle las ilusiones a un montón de chicos que militan en diferentes espacios liberales gratuitamente y que ponen lo mejor de ello para ver si se puede sacar algo bueno de todo esto. Yo creo que sí, que a ver, hay una rama inteligente del liberalismo que son las figuras más importantes que van a, yo no sé si van a ir separados el año que viene, pero se van a terminar juntando. Creo que lo mejor va a ser que no haya una figura fuerte, los liberales acompañando, poner 15, 20 puntos que sean imborrables, digamos, que no se puedan, que no se puedan, que no se puedan jugar con eso, que sea, qué sé yo, luchar contra la desnutrición, el analfabetismo, achicar el Estado, bajar impuestos, reducir el asesor, etcétera, 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 que se ponen de acuerdo en eso, vamos todos para adelante, después obviamente, quizás Esper, Gómez, Enturión, Millet, y este, el otro, tengan sus pequeñas diferencias, Burris, todo, y digo, no, no, porque es separado, porque no van a ganar de ganar, no van a ganar. Y justo escuchaba que la idea era liberales, viste, justo hablaba de Smurphy y es junto, viste, en lo que viene, y como decís, bueno, ahí son dos figuras que pueden ir atrás, y después, eso 2021, después 2023, falta mucho, primero, y dije, bueno, capaz vos sabías algo y por eso te pregunto, dije, quería, pero vos, digo, yo sé de las reuniones que están teniendo algunos dirigentes de Cambiemos con figuras muy importantes del liberalismo, eso sí, espero que, por ahora son charlas, ¿no? Así como nosotros estamos hablando acá, bueno, ellos están charlando y viendo el panorama, estaría bueno, estaría bueno, pero no solo los liberales, la centro derecha democrática de Gómez Centurión, también, creo que es interesante. ¿Qué pasa? Un bloque tólido para Provincia de Buenos Aires y Capital para el 2021, espero. Bueno, gracias, ¿eh? Dentro. Lo que pasa es que también es alguien que tiene que subir y después además mantenerse, porque siempre tratan de voltearlos, o sea, tienen que tener la fortaleza y el aguante para bancarse todo lo que se le va a dar la mafia sindical y toda la porquería de la que ya estamos todo el tema cultural, la feminazis, o como quieran decir, todo lo que tenemos rodeado. Claro. Eso yo quería mencionar. Sí. Hasta donde veo, justamente, la parte de la oposición siempre juega con las mismas fichas. Tal vez la pandemia sea la primera vez en la historia en la cual la parte que históricamente apoya el peronismo se rompa y se les vuelve en contra. Yo no sé si Argentina es capaz de salir sin que eso ocurra. tiene el 48% de la población soportando el gobierno actual. Yo no sé tampoco qué tanto margen de acción tiene la oposición actual sabiendo que tiene a la mitad del país en contra. No escuché lo último. Yo no sé qué tanto margen de acción tiene la oposición sabiendo que tiene a la mitad del país en contra. Tal vez estén jugando justamente a esperar que la cosa estalle por el lado de la gente que banca el oficialismo para evitar justamente lo que decía la chica que hablaba recién de saber que si suben al poder van a tener a toda esa parte del país en contra. Yo creo entre otras cosas perdón Presto Sí, no por favor Creo entre otras cosas o sea hoy y sobre todo lo ves en las elecciones pasadas vos te fijás entre lo que pasó ahora y lo que pasó en su momento en Venezuela creo que era la Venezuela de Chávez todavía el hecho de decir bueno todos los partidos políticos que tenían como presidente a Chávez todos los partidos eran Chávez excepto había dos o tres acá se jugó más o menos a lo mismo y se juega más o menos a lo mismo es decir todos el representante sigue siendo el mismo es decir vamos a poner en este caso Alberto Alberto y decís no ¿y para qué? para justamente sacar poder a lo que podría ser un cambio sumado a eso algunas cosas por ejemplo cuestiones raras como que el chico que nació en el gobierno de Néstor y pasó toda su vida en el gobierno de Néstor le diste posibilidad de votar a la o sea le lavaste el cerebro durante 15 años para que en el año 16 o en el año 12 donde entró Macri lo vea como el enemigo para que después cuatro años después poder volver y justamente tener ese voto cautivo lo veo más o menos así es como que jugás con todos los jugadores en contra pero bueno vivir acá en Argentina es cuando a veces no seguís a la masa si no te la vas a bancar vas a terminar frustrado a los dos minutos o sea eso es una realidad nosotros todos mi generación los que tienen un poco más digo a veces no somos conscientes y nos enloquecemos también porque queremos ya ir y a mí me pasa hasta que tomás haces silencio un ratito y te pones a analizar y dices pará loco estás peleando no con 12 años ni 15 con más de 50 años entonces lo que tenemos a nuestro favor son las nuevas tecnologías donde chicos que son adoctrinados en una escuela después no sé uno de nosotros que hace el trabajo en las redes o escucha a mi ley o a expert o a tal o al otro y dice a ver voy a googlear y quizás de 10 a 5 podemos salvar porque tampoco uno puede salvar a quien no se quiere salvar totalmente totalmente por favor chicos sí iban a decir algo perdón ah sí sí rapidito pero igual también ahí de los 5 de 10 que querés salvar caés en un bueno voy a googlear tomás ciberpatruzaje claro a ver me pasa que nosotros tenemos que darnos cuenta que esto ya sea el rol de cada uno el periodismo el otro como médico el otro no sé como hasta como verdulero de charlar de hablar con el que tenemos al lado nosotros estamos dando una batalla cultural y estamos peleando yo creo que muchos todavía no se dan cuenta por eso se hacen los guapos y creen que esto es fácil estamos peleando contra el Estado a ver si entendemos con todo un puto mecanismo del Estado a mí siempre esto tenés que hacer más videos sí hermano yo te puedo sacar tres videos por semana que tengo una vida o sea yo te largo tres videos por semana pero mientras yo te largo tres videos por semana yo estoy luchando contra millones de docentes a lo largo y ancho del país contra el Ministerio de Educación que reparte libros contra los canales oficiales contra los medios de comunicación o sea yo y digo y todos los demás que hacen su trabajo Agustín Laje Danan este el otro Tifito Álvaro o sea es mucho por eso yo creo que también cuando la gente nos dice ¿qué hacemos? y no sé a ver nosotros estamos haciendo yo por ejemplo hoy estuvimos hablando con Alfonso y con un muchacho de acá de Córdoba que es vecino mío que se conoce mucho los barrios carenciados de Córdoba y yo le decía Alfonso yo hace rato que me encontré una idea de ir a los barrios más carenciados y a ver si podemos empezar a llevar alimentos a ver qué podemos hacer contactar a los comedores con Fundación Conin para el tema de la alimentación de la desnutrición ¿por qué? porque hay muchos filios que dicen bueno vos haces periodismo todo bien ¿y qué más haces? porque también está la idea de que cuando uno muestra la información tiene que llevar también a la justicia entonces yo le decía Alfonso bueno vamos a tratar de dar unas manos también por ahí ir a los barrios a ver si podemos ayudar con esto o con otro pues también creo que la batalla cultural también se da en el barrio a mí me criticaron muchísimo cuando yo fui candidato al PL Córdoba que en realidad no fui candidato porque después me bajaron la candidatura pelear contra el puto sistema ahí tenés está todo tan bien organizado que nadie esté fuera de todo lo que es el entramado político puede ser candidato miren yo desde el año 2014 vivo en Córdoba hice el cambio de domicilio cinco meses cinco meses antes de las elecciones para participar había que demostrar de que yo vivía en Córdoba hacía más de cinco años bueno se demostró no me lo aceptaron ah ¿quién es Tommy? Tommy 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 se acabó de caer se fue se cayó estaba haciendo un quilombo sí, sí ok y entonces no me dejaron participar después y a Martín Cerciora que es el intendente actual de Córdoba no tenía domicilio en Córdoba nunca vivió en Córdoba y lo dejaron participar igual y ganó las elecciones entonces digo está todo muy armado sin embargo yo intenté me presenté hicimos todo lo posible recorriendo los barrios y no me arrepiento de eso y algunos me dicen bueno pero después con el tema de estar bueno después no me gustó cómo se manejó estar políticamente o sea que yo sea candidato del Partido Libertario no puedo criticar entonces somos como la cámpora no me jodan entonces entonces yo creo que cada uno también tiene que hacer su laburo entonces yo a veces les digo a los pibes ya sean del del PL o de NOS o de ahora que están unidos o hasta los chicos de Cambiemos yo tenía una charla fantástica con la juventud de Cambiemos porque yo estaba medio ¿viste? y dije todo en ser medio pibes dobledos ¿viste? y después no me cambiaron porque había un montón de chicos y muchas chicas y entre las chicas había mujeres que eran pro vida y otras eran pro aborto y habían dejado sus diferencias de lado porque se dieron cuenta que esa discusión pelotuda no es para este momento cuando se están llevando puesta la república y sus instituciones ellas siguen defendiendo sus ideales pero dejan la batalla dos segundos y se unen para pelear con un enemigo mayor entonces eso es lo que yo rescato y eso es lo que le digo a los chicos que más allá de las diferencias que al fin y al cabo son mínimas nos unamos para sacar a esta porquería sacar no quiere decir dar un golpe de estado sino sacarlo con la batalla cultural ir a los barrios organizar una chocolatada con los chicos ¿por qué los barrios los tiene la izquierda? porque son vivos porque se meten le dan alimentos y después le dan clases y los educan para su rebaño y entre paquete de fideos paquete de arroz te meten Marx te meten Montoneros te meten esto la lucha armada la juventud maravillosa en los colegios en las universidades claro entonces creo que en todos lados creo que esto esté perdido si no con 28 años ya estaría juntando la esposa para irme a Uruguay y no lo creo sí Wilson ayer lo que estaba escuchando a Luis Juez no me acuerdo quién le estaba haciendo un reportaje se lo estaba haciendo yo la cambiate y el flaco dice que los tipos estos con todo el tema ahora de la reforma judicial dice los huachos te escriben tan bien dicen parecen manotas los hijos de punta tienen 14 lapiceras en cada mano y saben dónde y dice si vos haces una primera lectura decís estoy totalmente de acuerdo pero en la segunda lectura lo que van a sacar en la reforma en la parte de la reforma judicial en orden a la impunidad y yo lo que voy teniendo es un temor de que aparezca otro nismaniado te diría una vez que Cristina gane de alguna manera el tema de la impunidad de lo que ella tenga creo que no le va a temblar el pulso en voltearlo a Alberto pero estos tipos tienen la maquinita y lo guste o no este año bueno la vienen la vienen utilizando sin drama y el año que viene para el tema de las elecciones la van a usar más todavía aunque haya estallado a la mierda todo y el peso te lo metas diríamos a ver como bien lo uses para empapelar para empapelar la casa bueno hay una perdón Wilson con eso yo tengo una una cuestión con el tema de que están imprimiendo 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 a ver cuántos billetes le van a poder dar a la gente carenciada suponete que el IFE el año que viene que lo van a aumentar a 30.000 40.000 con un sector privado que ya está desapareciendo y esto no es ninguna novedad lo que digo está desapareciendo y sin privado lamento romperle la ilusión a un montón de gente no hay Estado entonces yo creo que todavía hay un montón de personas que trabajan en el ámbito público que vangan en esto porque no tienen ni idea de lo que está sufriendo el sector privado y hasta que el último monotributista autónomo no ponga el último peso no se van a dejar de joder y eso va a terminar ocurriendo va a terminar ocurriendo por eso cuando vos me decías lo de Cristina por eso yo hay cosas que todavía no entiendo de todo este quilombo porque muchos dicen bueno pero si suma Alberto sume Cristina ¿en serio? Cristina lo necesitaba para poder llegar de nuevo al poder porque ella sola no ganaba o sea Alberto le dio el voto del peronismo moderado o de digamos la gente que no quiere a Cristina pero veían a Alberto el tipo que le iba a poner los puntos y el voto castigo a Macri el voto castigo a Cristina a la mayoría de los argentinos se le hace imposible escucharla directamente entonces ahí hay un problema se le va a hacer muy difícil yo creo que más que Cristina hay que empezar a mirar a Massa que acá está pasando desapercibido y Massa es el Frank Underwood digamos es el que está es el que está más contento con toda esta situación muy interesante lo que es ver y yo ayer lo toqué en el resumen semanal medio por arriba tendría que haber profundizado más después hablaba con Alfonso hace un mes que tuvo la reunión con Alberto en la Quinta de Olivos que en esa reunión también estaba el intendente de Pilar según gente que nos contó y que está ahí que siempre la hipo que nos pasa es muy buena primero el intendente de Pilar a Chávez le dijo hermano que no se lo dijo así le dijo Alberto yo no vine para esto dándole a entender que el tipo no podía hacer sus negocios porque Federico de Achaval tiene sus importantes negocios privados entonces él le decía Alberto yo no vine para esto Ducotec es un tipo que a mí no me cae para nada bien le cambiemos le había dejado plata para que el municipio se sostenga hasta septiembre de este año ya el municipio de Pilar no tiene guita no tiene un mango y no están repartiendo comidas ni nada y el tipo le quiere renunciar ya se le aclaró Alberto el año que viene búsquense otro intendente porque yo me voy para diputado le dijo Federico de Achaval y en esa reunión estaba Berni y Berni le pasó el parte y Alberto le dijo esto va a ser peor que el 89 que el 2001 esto no tiene precedentes porque vamos a vivir en Provincia de Buenos Aires en seguridad ¿qué hacemos? y Alberto solamente le contestó contené lo que puedas y lo que no barrelo barrelo a ver vos no le podés decir barrelo a un tipo que cuando no hay libre portación de arma el tipo va calzado haciéndose al rambo que está completamente fuera de sitio una cosa es ser un hombre serio responsable mano dura de orden y otra un loco de mierda que anda en la moto calzado con un chumbo o sea es de cuarta barrelo que no puedas contener porque aparte esto nosotros ya lo vivimos Costec y Santillán y Dualde no fue en Cana a pesar de que los policías en ese momento advirtieron a las organizaciones sociales y dijeron no pasen el puente porque hay orden de presidencia de reprimir ahí también las organizaciones sociales entregaron gente las mandaron al muere pero lo que terminaron en Cana fue la policía entonces si vos le decís a Bernie lo que no puedas barrelo ok ¿quién se va a hacer cargo después de eso? ven hay que comer todo el moco Bernie claro porque lo que va a pasar en Provincia de Buenos Aires a ver no es que vas a limpiar cacos ponele perdón si a alguien le molesta lo que voy a decir bueno una limpieza vas a matar un laburante porque también hay que entender que el tipo que era changarín y estaba en empleo negro que hacía changas que esto que lo otro metía laburo la desesperación con tres pibes y capaz te vas a crear un supermercado no lo estoy avalando pero ese tipo el Estado le destruyó la vida entonces ¿qué va a hacer ese muchacho con tres hijos con la mujer? o si tiene una mujer embarazada o una señora madre soltera y van a salir a saquear porque es entendible ante esa situación bueno ¿qué? ¿la vas a matar a la mina? ¿vas a matar al tipo que tiene tres pibes esperándolo en la casa? si los internet de conurbano no están entregando alimentos que le están mandando acción social y no se lo están entregando porque saben que cuando explote todo a ver no estoy diciendo ninguna novedad esto ya lo dijo el vendemerca de Ishi hace dos meses un mes y medio que dijo esto va a ser peor que el 2001 entonces los internet se están guardando la comida que le están mandando acción social y eso me lo dicen amigos míos que son militantes peronistas uno tiene de todos amigos lamentablemente me dicen presto se están guardando la comida estos hijos de puta y no la están entregando y si se las dan se las dan con bichos digamos ojo con lo que estás provocando ojo con lo que estás provocando porque no lo vas a poder parar obviamente hay provincias que se va a sentir más y en otras menos en Formosa lo va a pasar el país puede aparecer y Formosa va a seguir con el feudo de Chilin Frank pero en Córdoba quizás no se sienta tanto en Mendoza tampoco ¿qué va a pasar? en el interrío en el interrío está destruido pero esto y ese lo que sería para mí ese núcleo de poder que ese es en clave puntero barra narco los que venden la falopa que son barra brada que son todos juntos que son los que reparten la falta que tienen todo el negocio son sindicalistas que es todo esas terceras cuartas líneas que manejan no lo van a poder parar este quilombo o sea es algo que están mirá nosotros yo la otra vez hablé con un señor que está en el sindicalismo y uno tiene que hablar con todo el mundo claro que son un poco barro un poco todo viste que son los que venden la falopa la vende y la vende su muchacho no este tipo me explicaba una reunión que hubo en la CGT y uno de los más porongas de la CGT disculpen estoy hablando muy boca sucia uno de los más capos de la CGT golpeó la mesa y dijo estos zurdos no nos van a venir a pasar por encima dando alusión a la parte dura del kirchnerismo este zurdaje estos pendejos no nos van a pasar por encima ojo también que el sindicalismo está bancándose la Lisandro quería agregar por lo que habías dicho antes del inminente corapso económico ya veo yo que están tomando las medidas de manual comunista de querer establecer el salario universal el ingreso universal ya le están sacando por lo menos 4 millones de votos a la oposición al asegurar dependencia de parte de toda esa familia yo no creo no son estúpidos para mí el colapso lo están buscando porque saben que de esa forma generan dependencia de parte de toda esa gente y una persona que tiene una familia de la cual cuyo sustento ahora depende directamente del Estado se lo va a pensar dos veces antes de atacar o votar en contra del Estado y digamos es muy visible en por qué en lugar de darle esa plata a esa gente como salario universal no se la dan a las empresas para darle trabajo a esa persona para reactivar trabajo genuino yo veo que están justamente aprovechando esta situación para dar vuelta todo eso esencial era lo que ya veía que iban a hacer y lo están haciendo digamos en un esquema comunista vos buscás dependencia estatal no van a reactivar el sector privado van a buscar que tu sustento dependa del Estado y trabajes para el Estado porque obviamente no están hablando de reactivar empresas hablan de generar trabajo mediante obra pública trabajo público bueno ahora por decreto prohibieron que las empresas se quiebren nos es una pelotudez o sea bueno mañana hacemos un decreto que nadie se muere por COVID y después hacemos otro decreto de que no pasan hambre un delirio es una estupidez es una estupidez puede ser que así como vos lo planteás yo hay algo que todavía no logro entender y trato siempre de hablar con amigos que están más metidos en el barro y muchos los que están metidos adentro de todo este quilombo tampoco lo entienden entonces es raro es muy raro todo es raro como en el medio de un gobierno que está débil porque está débil hacen locuras como la de Vicentín ¿te entiendes? o sea es como que no piensan las cosas y después es muy raro yo creo que me he quedado en la cabeza y digo ¿qué están buscando? sí todo bueno el tema Santa Fe nosotros hablamos ayer en el resumen semanal fue otro proceso Santa Fe también es una bomba de tiempo por la cuestión seguridad o inseguridad mejor dicho estamos viendo las estadísticas que nos pasaron el Ministerio de Seguridad y la provincia que nos mandaron ahí unos amigos que tenemos porque por lo general no están dando esa información y tenés 20 y 24 años tenés más del 70% de los muertos creo están los gráficos en el último resumen creo que más del 60-70% de los muertos tienen entre 20 y 24 años es una locura en lo que va a la cuarentena o sea hay más muertos por inseguridad que infectados por COVID el Ministro de Seguridad ha desaparecido Sabina Frédéric no existe allá ni deben saber cómo se llama la Ministra de Seguridad de la Nación es terrible lo que está pasando en Santa Fe te digo yo también veo cuando me dicen Presto sos muy optimista en algunas cosas y pasa que yo veo por ejemplo a ver yo nunca había escuchado a un chaqueño decir coqui la puta que te parió nunca lo había escuchado y ahora lo estoy escuchando estoy escuchando gente de bajos recursos insultar a caudillos provinciales y eso me da un poco de esperanza digo no toda la gente quiere vivir del Estado obviamente tenés el estereotipo quizás mal hecho del Brian y la Jennifer pero no todos en los barrios carencios son Brian y la Jennifer también está Don López Don José está Estela está Susana que quieren laburar y quieren que los dejen trabajar y que y hay muchos barrios carenciados que aunque reciban una ayuda del Estado van a votar a otro candidato yo también digo que no todo está perdido obviamente tenés lo otro que es irrecuperable ¿cómo haces para gobernar con eso? Bueno aplicando medidas medidas claras ¿no? yo creo que ahí una vuelta hablada con un dirigente de cambio muy importante en la provincia de Buenos Aires de las derrotas y el tipo me decía pues estos saben que nos equivocamos nosotros quisimos darle dignidad es muy fuerte escuchar a un dirigente peronista un dirigente político que diga eso hijo de puta ¿cómo va a decir que le quiere dar dignidad a la gente? dice no ¿sabés lo que pasa? que nosotros le dábamos obras tratábamos de explicarle y teníamos que poner a gendarmería para que no rompa las obras no nos entendieron ¿y sabés cuál fue nuestro error? tratarnos con amor a un gran sector del conurbano cuando me decía eso yo no entendía el tipo claro me dijo ¿sabés lo que pasa? nosotros tendríamos presto que haber tratado como los varones del conurbano que los tratan como mierda le dan tres cachetazos en la nuca y le dicen anda nosotros tendríamos que haber hecho eso y seguir haciendo las obras pero cuando nosotros empezamos a tratarnos de igual a igual de darle dignidad nos empezaron a boludear y pensaron que nosotros éramos los estúpidos es otra visión también del panorama ¿no? tengo una pregunta o sea ¿vos ves bien que haya una al estilo una segunda enmienda en la Argentina? o sea acá por ejemplo la piensan dos veces antes de entrar a una casa porque todo el mundo todo el mundo tiene un arma al menos un arma en la casa yo no yo estoy a favor de la libre portación punto o sea ahora es como el tema de la pena de muerte en Argentina hay que ver tres cuatro veces las cosas siempre porque acá la gente puede devolver todo en contra todo es difícil ejemplo yo estoy a favor de la pena de muerte para violadores y asesinos fue una locura mía tengo la teoría que el hombre que ya odió sangre no puede volver a insertarse en la sociedad punto es recuperable totalmente entonces hay que tener ojo con las acusaciones de violación porque hoy te acusan de violación bueno a eso iba Lucas yo yo tengo una sobrina si mi sobrina quiere hacer algo yo lo busco y te despellejo vivo ahora supongamos que bueno pena de muerte ¿quién lo va a juzgar? ¿la justicia que tenemos ahora? no disculpame no liberan a todos no en un país donde una persona quizás por despecho dice me violó y el flaco tenía una silla eléctrica que no tenía nada que ver o la mía porque también puede ser del otro caso del otro lado entonces digo primero para que se dé nosotros tenemos que ganar la batalla cultural y empezar a educar como dijo el gran Sarmiento cuando asumió la presidencia y vio los niveles de alfabetismo se reunió con todo su equipo y dijo señores educar educar hay que hacer de la nación una gran escuela nosotros tenemos creo que dos problemas fundamentales a eliminar que es la desnutrición y el analfabetismo lo que necesita cualquier país para hacer potencia la riqueza de un país está en el marulo de la gente entonces si nosotros un nene con hambre no estudia sí, sí, claro yo siempre hablaba con un señor Tano él italiano siempre me decía yo cuando era chico no entendía mucho lo que me quería decir después el tipo decía ¿sabés por qué Europa se recompuso tan rápido después de la segunda guerra? porque la gente tenían los edificios rotos pero la gente estaba bien alimentada y tenían cabeza los edificios se arman de nuevo ya está el nene con hambre no estudia prestó ¿eh? el nene con hambre no estudia no, aparte hay que hay que ver mucho lo que es desnutrición a mí me interesa mucho lo que es el fenómeno desnutrición ¿no? y cómo afecta a una persona para el resto de la vida cuando la madre sufre de nutrición cuando el niño sufre de nutrición bueno, hay médicos acá seguramente saben y estoy hablando al pedo ellos estarán más preparados que yo para hablar miren, el otro día estaba me voy a a otro extremo de donde estamos charlando el otro día eran como las 4 de la mañana y estábamos hablando por whatsapp con casero con el pedo casero nos pusimos a charlar ¿viste? un nombre hermoso divino yo le decía porque él no había visto los programas viejos de cha 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 y de la cabeza eran unos programas viejísimos que el pedo hacía entonces se puso a googlearlo yo le empecé a mandar los links de un usuario que los había subido y era muy loco verlo a casero viendo cha 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 y cagándose de risa era muy loco entonces nos pusimos a charlar nos pusimos a hablar y me empezó a contar de todo lo que hizo en China en Japón con Shimauta con otros temas casero fue creo que el único creo que el único americano americano que fue uno de los programas más importantes de China que tiene como 50 60 años en China lo que hizo Alfredo Casero fue histórico que acá sin embargo pasó se han comunizado mucho también acá entonces yo digo todo lo que es bueno en Argentina no se le da el lugar que merece pasa con Albino pasó con el doctor Maradona bueno creo que ahí también viene la responsabilidad nuestra ¿no? si alguien sabe algo y no nos cuenta ese hombre es un egoísta por eso nosotros hacíamos argentinos de oro que después lo dejamos de hacer pero me parecía una serie que estuvo muy linda lástima que el público no siguió mucho yo lo que le digo a los chicos lo hablábamos el otro día con Álvaro con Sicarelli que lo adoro lo nuestro es momentáneo yo eso lo tengo bien presente nosotros surgimos ahora como respuesta a un vacío que tienen los jóvenes del liderazgo si quieren o no tan jóvenes también que quieren escuchar otras voces simplemente eso el periodismo como yo lo veo es un trabajo social tratar de ayudar mañana la gente nos va a dejar de consumir y está genial y vendrán otros quizás no quizás seguimos después yo no me veo a los 45 años grabando videos con el chale con una cuestión de que me gustaría hacer otras cosas tampoco me preocuparía si mañana tengo que cerrar yo ya estuve dos veces por terminar con todo irme a atender un machiquio ahora más o menos pudimos solucionar todos los problemas que teníamos pero el anteaño pasado que estos hijos de puta dicen eh te llenaba de guita Macri los peor momentos fue con Macri nosotros nosotros tenemos 24 y hacer los informes y todo nos costó muchísimo es más ustedes van a ver las publicidades que salen en el resumen semanal son gente a las que yo le estoy dando una mano porque cuando yo la necesité a la mano por ejemplo Meilín es una amiga que adoro de Bao Kitchen nosotros estábamos pero muy heavy económicamente pero muy muy mal y Meilín hizo Tomás no callate Tomás entonces hoy ellos que andaban con todo el quilombo de la cuarentena y ellos yo les pongo la publicidad ¿cuánto? nada creo que así y bueno y es eso igual que los otros chicos de Dacu impermeabilizar también que nos han dado una mano terrible yo de esa gente no me olvido nunca y nosotros yo les digo a los chicos a veces que que no nos confundamos porque a veces puede pasar porque uno es un ser humano de creérsela yo trato de que no más allá de que mi personaje según las redes sociales cambia en Twitter soy muy soberba y chavacano especial sí pero también yo lo hago porque a veces dicen vos contestás mal o sos soberbio no es que sea ni soberbia ni que conteste mal a ver si a mí alguien algún quilterista o algo lo que sea me viene a hablar con respeto el quilterista tiene que entender y el militante de Candimos también tiene que entender que yo no me meto con ellos me meto con la dirigencia hermano tú eres una dirigencia de mierda ¿qué culpa tengo yo? no tenés exactamente es eso entonces se enoja y dice no porque vos le dijiste a Cristina hermano qué vida de mierda que debés tener para ascender a una mujer que ni sabe que existís me pasaba todo el tiempo en el concierto eran dos cuadras de Casa Rosada yo era un lugar donde te explotaba de una manera yo me cagaba la risa o sea sobrevivir ahí es un no sé es una misión no sé fue como una locura yo le preguntaba ¿por qué votas a tal de alguna medida que te gusta? no sé me decía no porque construyó evita los edificios que no sé qué empezás a decir cualquiera y yo estaba como bueno está bien no no es algo que no que no se puede bueno a veces la gente no entiende eso de que uno tiene un problema con la diligencia que tampoco son problemas personales a ver Berni me parece un mamarracho pero yo le escribí al ministro para hacer la entrevista que me la biciclete como el mejor como el mejor y después lo terminé mandando la mierda bueno igual que Vidal no me te pone ni hola ¿cómo estás? no mirá por el momento no voy a dar entrevista agarra y te responde no estoy dando entrevista chau que hable bien ¿por qué no me contestás bien? ¿cuál es tu problema loca? claro me molesta mucho la falta de respeto yo trato de ser entre mi locura y los insultos me trato de ser un hombre educado y yo no tengo problema con la militancia ¿cómo te ves en la televisión? si es que alguna vez te viste yo desde que crecí con la nata mi hermano cuando yo era muy pequeñito me hacía escuchar hora veinticinco y yo me dormía con la nata contando cartas a Cortázar entonces tengo mis recuerdos de ser un niño muy pequeño y ver a un hombre grandote sentado con unas letras naranjas que era día de y vos sabés que cuando lo conocí me pasó dos cosas en un momento salía Bonelli y digo Bonelli claro el pibe del interior con la gallina debajo del brazo viste que conoce a los famosos digamos la persona que admira le digo Marcelo Bonelli y por ahí iba con gafanero y me dijo si que que ve pibe y digo oh está el señor de la nata acá adentro y me dice si no sé hace fila ahí fíjate y Jorge salió y yo le había llevado un cuadro y lo había dibujado a él con su mujer salió y me dijo wow que hijo de puta mirá que bien que está vení pasás sentate y estuvo 40 minutos charlando con un pendejo y lo último que me dijo es anotá mi mail y contame cómo te van a facultar y eso habla de que más allá de las diferencias que uno pueda tener habla de la humildad y la grandeza de una persona porque no derrompió las ilusiones a un niño que lo admiraba ahora no, no me veo en la televisión y no me veo en la televisión porque la televisión se está muriendo radio Mitre pagó el 50% de los salarios radio Mitre canal 13 no está casi pagando sueldos el diario Clarín debe dos meses de sueldos digo los medios ya están entrando a lo último en la morada final digamos entonces me parece una pérdida de tiempo que yo esté pensando en medios de comunicación y aparte porque soy un hombre que me molestan las pelotudeces y yo no me bancaría que una pendeja de 26 años que es productora directora de piso simplemente me hace felatios a un director que está más arriba me diga presto mirá vamos a grabar el juego porque la verdad insultaste mucho no es la mía prefiero quedarme con Alfonso con Rafi seguro con Cuarzo se ve lo que hablas claro trabajando acá tranquilo nos peleamos entre nosotros los dos ya estamos comiendo un asado en casa y nos traigamos la risa prefiero eso no digo que es mejor ni peor a mí la televisión no me gusta porque aparte yo tengo la suerte de que la gente te invita a lugares y uno viaja mucho por esta profesión y eso hace de que no pierdas contacto ni con la gente ni con la realidad y yo no quiero terminar como los periodistas de TN que sin a ver sin desmerecer ellos no viven la realidad ellos hacen análisis de la realidad política pero la realidad social no la viven y yo quizás obviamente me falta formarme mucho más me falta mucha más lectura me falta me falta muchísimo tengo 28 años demasiado creo hecho para 28 años demasiado no pidan más chicos pero qué sé yo a los 35 voy a estar mejor parado que ahora pero no quiero estar ahí mirá cuando nosotros empezamos a usar el traje que está basado en el dictador de Costa Pobre el que me dejó usar ese traje fue Celia Sofovich la mujer de Hugo que creó el personaje con el negro almedo y Celia tuvo una charla de dos horas por celular conmigo y me dijo yo te voy a dejar usar el celular el traje pero me vas a tener que prometer algo yo no te quiero ver en la televisión porque esto me habían escrito los de Endemol los de Endemol querían una reunión conmigo entonces me dijo y le comenté me dice mira Eduardo yo sé que a vos te gusta mucho Olmedo que te gusta mucho Tato te gusta toda una televisión que ya no existe quedamos cuatro viejas vivas ya se murieron todos no vayas esperanzado a intentar encontrarlos porque no van a estar y todo lo que hay en día es de experiencia y no te quiero ver en la tele usa el traje pero si te veo en la tele no quiero que lo uses más esa fue la charla con Celia y me encantó estamos agrandando demasiado la televisión a ver el núcleo de televidentes es gente de clase media baja y baja señoras en particular mujeres mayores de 40 entre 40 y 60 años digo no es un público que tampoco consume lo que le vende la televisión ejemplo en el programa en el programa de Tinelli venden una motomel y la vieja de 60 años no se va a comprar una motomel digo ya a los auspiciantes no les está rindiendo poner auspicio en los canales de televisión grandes por eso le están vendiendo más a los influencers a esto a lo otro por eso ahora quieren con esta ley de mierda ir y comerle la guita a los influencers cosa que a mí no me va a pasar porque yo no hago ese tipo de publicidad la única publicidad que tenemos nosotros es para darle una mano a gente que nos dio una mano cuando la necesitábamos soy un bicho muy raro no me interesa eso es más la remera que tengo es de Brewbank que el otro día los chicos me la mandaron del banco simplemente porque yo hablé bien de ella en Twitter pero lo hice porque quise porque yo soy una bestia con la tecnología y escribí en Twitter que bueno Brewbank me salvó la vida punto eso y lo hago soy uno de los grandes usuarios de Brewbank bueno simplemente por eso pero no tengo ¿le vas a dar otro intento a la política? no 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 me han ofrecido hemos charlado pero no no me ha habido me interesa y acá 10 años creo que voy a seguir con el periodismo si no si no nos pegan un corchazo antes vamos a seguir con el periodismo y a mí me encanta y creo que ahora estamos profesionalizando esto cada vez más y los chicos en data están haciendo un gran trabajo y no la política no ¿cómo te ves de acá 10 años? y voy a tener 38 si es que llego y me voy a ver quizás con la misma cara de boludo haciendo lo mismo y renegando creyendo que esto se puede cambiar eso con las mismas ganas de hoy no me va a cambiar nada quizás con más ganas si llego a tener un hijo o una hija Tengo dos preguntas Sí una un poco más tirada también para lo del lado de la tele y otra un poco más al bardo Sí ya me imagino por dónde viene la otra dale Primera si te ofrece por causalidades de la vida la Biale o su abuela Mirta participar en la mesa Duro, eh duro 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 una pregunta muy a lo majú el público se está preguntando yo feliz viste que majú no, majú es especial en todas las letras no puedo ver no, sí iría, sí a ver una entrevista eso sí una vuelta me iban a hacer una entrevista de Pamela a la tarde el quilombo de la boluda esta de Luis Salazar y cuando se enteraron que yo le había tirado mierda a Vila levantaron la nota a los dos minutos me llamaron y me dijeron Ernesto vos subiste a la policía sí sacala, sacala, sacala pero mandaron a un dirigente de arriba que no te podemos entrevistar porque vos le dijiste algo de Daniel Vila ah sí que es un tránsfuga hijo de puta y que es el no te podemos entrevistar bueno hermano te mando un abrazo disculpa Ernesto todo bien me chupa un huevo chao eso pasó eh creo que te iba a decir sí yo me quedé esperando la entrevista ah bueno nunca se vio la entrevista me va a poder me tiene una patada donde termina la espalda y se termina la entrevista pero sí no tengo ningún problema la otra pregunta Francisco Baral ¿cuál era? sí la otra pregunta la Albardo muy Albardo la entrevista con Marcos y César marquitos ya la tenemos programada la idea es hacerla con él y con Nutri Flory que yo le recomiendo a la chica esta que es nutricionista es impresionante rompe un montón de mitos Nutri Flory se llama la cuenta en Instagram ella rompe todos los mitos de la cocina y la entrevista va a estar apuntada a cómo nos alimentamos los argentinos y sobre la nutrición también que es importante yo a Marcos lo admiro le tengo una admiración un respeto impresionante es genial Marcos y César el que no lo conoce lo invito a que lo conozcan porque es un cocinero que rompe todo el estereotipo del cocinero pelotudo promedio argentino que dice vamos a hacer unas tortillitas que son todos unos calcos de Doña Petrona bueno Marcos rompe todo eso por ejemplo hay una parte que me encanta de Marcos que dice vienen los pelotudos y me dicen no porque mi hijo no come brócoli y claro boludo si vos no le das brócoli cómo le vas a dar a elegir a una criatura que coma o que no coma y eso va para vos también que sos vegana con una que estamos teniendo una discusión es terrible yo creo que el argentino elige por marca y no por calidad o sea si ves uno de las ferenísimas decís está bueno pero si ves marca pirulín capaz que pirulín es mucho mejor a mí me pasó con un jamón a mí me gustan mucho los embutidos yo soy un loco de la salana y la guantula es una cosa que me da lo violento o de las aceitunas ay cuando voy a Mendoza aceitunas en España 40 variedades en una sola góndola si decís dale bueno y vos sabés que en el kiosco que yo compro porque hoy nos metieron en la cabeza que esa gelatina de mierda rosada es jamón eso no es jamón es una indicia vienen unos de Colonia Carolla que hacen un jamón con cuero impresionante y lo cortan es multicolor es maravilloso y te da muy buena calidad de pymes pequeñas que cuidan el producto y a veces la gente no lo compra porque dice la serenísima viene una gacha lo de la serenísima como creo que era cotapa cotapa entonces decían cotapa era pura agua tenía 5% de agua de pymes no sé bueno pero esto esto es la leche acá dos dólares un dólar y pico me salió y tiene la leche ah está yo no yo cuando dije y el salle donde está el salle de leche y me dijeron no acá el salle no hay acá hay galón y yo ah bueno dicen galón son 3 litros caro como la nafta que viene por galón por eso siempre te miente con el precio de la nafta cuando te dicen en Estados Unidos cuesta un dólar y medio sí galón hijo de puta no el litro es un cambio de panorama totalmente distinto todo lo que le dicen ahí es mentira no le crean pero esto perdón otro sistema métrico no imperial imperial ¿cómo chicos? imperial ¿cómo? sistema imperial ¿qué hace todo? Irma pero esto yo te quería decir no sé si hablo en nombre de alguien de agradecerte y la verdad me sorprende yo siento que te conozco la verdad te sigo hace rato es algo viste yo como no miro televisión comemos ahora hoy comemos con la entrevista con Finocchiaro porque fue cambiarse la matanza ahora ceno con eso con mi novia entonces es que yo no puedo creer que dejaron pasar a ese tipo de intendente y votaron a Finocchiaro de vuelta yo trabajo en el Parvisien dejaron pasar un tipo así pero más allá de eso te quería agradecer porque yo realmente siento que capaz que te conozco es una boludez te lo deben decir mucho pero bueno que te admiro muchos de acá te admiramos y bueno te agradezco por todo por todo lo que haces por nosotros por él también que no lo sabe pero bueno para sacar este país adelante bueno yo les agradezco de corazón soy medio duro con el tema de las palabras les agradezco siempre a mí cuando me da a mí me da un poco vergüenza cuando me dicen eh es que yo no fue y yo es mi trabajo y digo si me putearía todo el mundo lo seguiría haciendo a veces me puedo equivocar puede pasar a veces uno a veces muchos no se dan cuenta que a uno también le pasa lo mismo que les pasa a ustedes llora le da bronca a veces no tenés más ganas de seguir a veces tenés ganas de un niño con el balcón con unas ganas pero a veces te da bronca pero yo lo único como siempre digo que tengo es esto es mi país y yo quiero vivir en un país que sea grande rico poderoso y que empiece a nivelar para ti para mí esto es mi trabajo y es un placer que estén ustedes desde el otro lado no tienen nada que agradecer ya demasiado hacen desde no solo desde aportar los que pueden aportar sino también los que comparten el material lo que nos bancan en todo si ustedes no estarían ahí a mí seguramente ya yo ya estaría en cana y recagado a trompadas dentro de una comisaría como me quisieron hacer hace poco así que agradecerles de corazón chicos bueno nos vemos chicos me estaba por ir pero bueno tirame la última la última justo lo mencionaste dijiste que te agotás las ganas justamente a veces de refutear o de salir por el balcón y no sé disparar bueno no no disparar bueno justamente a mí me suele me cuesta mucho controlar eso yo soy de Tucumán pero vivo acá viví a Buenos Aires a Capital hace 7 años 8 años yo la viví en Tucumán de estar con mi mamá en casa escondido cuando nos habían abandonado la policía porque no les pagaban ni nada y era tierra de nadie empezaron los saqueos para fin de año lo que eran las fiestas y estaban en la esquina de mi casa entrando y todo y era con mi mamá con las luces apagadas escondidas rogando que no entren y por la tele estaba Cristina así bailando en Plaza de Mayo y pesando su cantidad de plata y todo eso 2013 fue eso ¿no? claro 2013 2012 sí tal cual y haber vivido todas esas cosas y es como que es muy fuerte entonces a veces cuando escuchás a alguien que sí la sigue o que la adora o que esto que aquello en mi caso a veces me cuesta controlar y decir y te dicen que no que vas a caer adelante que los planes que los y cuando lo viviste del otro lado es muy difícil ponerse en algo racional sin mojarse sin sacarse es que tampoco a ver vos tampoco podés lo que te dije hoy tampoco vas a salvar a quien no se quiere salvar hay gente que se quiso quedar en el Titanic y otros se fueron que sí hicieron el esfuerzo de nadar capaz que terminaron abogados a los 5 metros pero hicieron el esfuerzo hay otros que no que se quedaron los camarotes que se quedaron aferrados que creían que el Titanic no se iba a huir y el Titanic se hundió entonces yo como siempre le digo a los jóvenes yo no soy quien para dar lecciones de vida no puedo ni manejar mi vida y me quedan si yo voy a manejar un país lo único que yo creo es que este no es el camino es lo único y a los jóvenes que a veces tienen culpa porque dicen no pero esto yo la verdad me quiero ir pero no lo pienses andate si tu tierra no te da la posibilidad andate hay gente que puede aguantar más la pelea y que va a seguir peleando como hablaba Finoquiero que a mi me gustó lo que dijo dan muchas más ganas de luchar frente a la derrota y a mi ante la derrota me dan más ganas de pelear contra todos estos hijos de puta pero también entiendo que hay gente que ya no tiene más ganas de luchar que está harta bueno los que estén harto que vayan a buscar un futuro mejor otro lado y los que seguimos con ganas vamos a seguir dándole para adelante que no está perdido esto yo me niego a pensar de que esto está perdido me niego porque a mi estos hijos de puta no me van a robar el futuro mío el de mis sobrinos y el de un hijo si quiero tener un hijo dentro de 3, 4, 5 años entonces por eso hay que darle para adelante mi amigo Flavio muchachos chicas muchas gracias por estar del otro lado les mando un abrazo chau 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 chau